Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar de Neymar Jr. porque vuelve culebrón Neymar y vuelve de la forma más surrealista que puede haber Hoy hay dos noticias sobre él que no me cuadran Primero que ha denunciado al Barça, otra vez que le pide muchísimo dinero y otro que podría ser fichado por el Barça Vamos a ello Vamos a comentar una noticia de Neymar porque dicen Neymar entra en la campaña electoral del Barça El delantero que en febrero cumplirá 29 años se desvive por volver a vestir de azulgrana Si sigue en París es por los efectos devastadores de la pandemia y en las finanzas del Barcelona Según dicen muchos candidatos están sondeando la opción de Neymar Jr. Muchos candidatos a la presidencia del Barça quieren a Neymar Jr. y van a jugar esa baza Van a jugar la carta de Neymar Y es lo que dicen, Neymar entra en la campaña electoral Que él está como loco por irse, que ahora puede jugar ya con su contrato porque le queda dos años de contrato, es decir, en verano le va a quedar solamente un año Y es o el PSG lo venden o se va gratis en el año 2022 Algo que al PSG no le interesa bajo ningún concepto Entonces, bueno, pues él con 29 años va a intentar irse del PSG Y dicen que, bueno, está como loco, como loco de volver al Barcelona Que está como loco Que quiere volver al Barça como sea Y que si no ha vuelto antes es por la situación económica del Barça Que no han podido ficharlo, etc. Aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta Primero, ¿de verdad un candidato va a utilizar a Neymar para volver a la presidencia? Para tener la presidencia, me extraña Es decir, de verdad, no es la mejor carta electoral Muchos quieren a Neymar, es cierto Hay un sector barcelonista que quiere a Neymar de vuelta Respetable Pero hay mucho otro que no Y creo que ahora mismo, con 29 años Cómo se fue, etc. a fichar a Neymar no tiene ningún tipo de sentido Y luego, ¿hay dinero para fichar a Neymar? Es cierto que este verano estará mucho más barato, lógicamente Pero 150 millones, 140 El Barça tiene 140 millones para fichar a Neymar A no ser que venda muy bien Que quieran vender a Griezmann, quieran vender a Dembélé, como están diciendo Pues bueno, puede ser que el Barça saque ese dinero por él Pero... No tiene sentido esto No tiene sentido que vuelvan a meter con calzador a Neymar No tiene sentido Lo primero que el Barça debe hacer Y los candidatos a la presidencia Lo que tienen que decir es Oye, vamos a centrarnos en el dinero Vamos a centrarnos en recuperar económicamente al Barcelona En gestionar bien el club Tirar de la cantera Hacer bien las cosas Arreglar lo que está roto Eso es lo primero Porque si el nuevo presidente viene ya con la idea de ser Bartomeu 2.0 Y ech, vengo yo aquí Soy el héroe del pueblo Y voy a fichar a Neymar Venga Esa es la solución que va a traer un candidato La solución al Barça es fichar a Neymar Por favor, no me hagáis reír El Barça tiene muchos problemas Tanto de estructura De gestión de club Y económicamente La solución es fichar a Neymar No Yo veo perfecto que fichen Que quieran a uno, al otro Me parece perfecto Me parece perfecto Lo deportivo es importante Y por supuesto que hay que trabajar también En ello En un nuevo proyecto En un proyecto Competitivo Pero lo primero es arreglar lo que está roto Y solucionar los problemas Eso es lo primero Y el punto número uno Y luego veo otra noticia Chicos Que pone por ejemplo en Marca Y también en Cadena Ser Que dicen Neymar vuelve a la carga Y le reclama al Barça Casi 60 millones de euros ¿Qué es lo que está reclamando? 60 millones de euros En Marca pone que serían unos 44 millones Pero en total Más 6 no sé qué No sé cuánto Al final Llegaría a unos 60 millones En total eso Casi 60 millones Lo que le pide Neymar al Barcelona Esta noticia ha salido el mismo día A mí Se me caen los cojones al suelo Me explota el cerebro Y no entiendo nada La verdad Estoy ahora mismo Inqueredulo Estoy ahora mismo alucinando Es que vamos a juntar las dos noticias A ver si yo soy bobo O si no No me cuadra Las dos noticias Juntas Sería lo siguiente Neymar Vuelve a denunciar al Barça Y le reclama casi 60 millones de euros A su ex equipo Pero a la vez Está deseando volver A la vez Está como loco Por vestir de nuevo La camiseta azulgrana Y podría entrar En la candidatura De algún candidato A la presidencia del Barça Esta sería la noticia Juntando todo ¿Lo veis normal? Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Que se hable del culebrón Neymar Otra vez Y su posible vuelta Cuando el Barça Tiene unos problemas gravísimos Y hay que centrarse En otras cosas Y están diciendo Y más de un mail de comunicación Que está reclamando Casi 60 millones al Barça Esto no tiene sentido Pero es que lo peor de todo Es que hace dos días Salió la noticia De que el Barça Le estaba pidiendo A Neymar 10 millones Porque se habían equivocado Y le habían pagado En su día de más ¿Pero qué es esto? Si se están pidiendo dinero Cada poco Si los dos están En el juzgado Cada poco Si los dos Ahora mismo Es una relación De solo dinero ¿Tú me debes esto? No, pues tú me lo debes a mí ¿Y quiere volver? ¿Hay algún candidato De verdad Que tiene la maravillosa idea De traerlo de nuevo? Que vuelve a presentarse Va a brillar Si es que solo sabemos todos Pero Antes está mi club Que un futbolista Antes el escudo Que cualquier cosa Y las formas en las que se fue No son las correctas Eso punto número uno Y punto número dos Y el más importante Ha denunciado al club Tres, cuatro veces Y nosotros vamos a ficharlos ¿Pero qué? ¿Pero qué somos bobos? Nos dan un bofetón Y ponemos encima La otra mejilla Chicos, no tiene sentido Estamos borrachos o locos Yo de verdad Hoy he visto Estas dos noticias Y me quedé como ¿Cómo? ¿Cómo? Yo de verdad Y luego no me digáis Que soy hater De animar Porque para nada Yo disfruto mucho Viendo a animar jugar Si te gusta el fútbol Tienes que disfrutar Viendo a animar jugar Pero yo no lo quiero En el Barcelona Y creo que los argumentos Que estoy dando Hombre Son bastante serios Son bastante contundentes Simplemente Ha denunciado A mi club ¿Cómo voy a ficharlo? Vamos a pensar un poco ya Entonces yo Esas dos noticias Ya os digo No tienen sentido juntas Y han salido el mismo día Han salido el mismo día Neymar reclama 60 millones Al Barça Pero bueno Piensan en él Para ficharlo Con 29 años Que ojo Es joven Que ahora mismo Está la moda esta De oh 29 años Que viejo eres Que mayor Es joven Si Neymar quiere Le quedan 2-3 años A un nivel top Pero que Que pagar 140 millones Por un futbolista Que te está pidiendo a ti 60 Que te tiene denunciado Que se fue de malas formas En fin Yo dudo mucho Que si sale por ejemplo Víctor Font Que si sale Laporta La idea de ello Sea fichar a Neymar O sea Me extrañaría Me extrañaría Supongo que será Algún candidato Estilo Bartomeu Continuista de Bartomeu De Rossell Y le quedan fichar A Neymar Un Tony Freixa O uno de estos Es lo único Que me cuadra Pero ya os digo yo Vamos Y me extrañaría Que Víctor Font O Laporta Vayan a por Neymar Me extrañaría mucho Puede ser Yo ya no pongo la mano En el fuego por nadie Pero Vamos Si el futuro presidente Piensa Que lo que necesita el club Es fichar a este hombre Que mal nos va a ir En fin chicos Hasta aquí la noticia De momento Vamos a ver mañana Que sal Que sacan Vamos a ver mañana Que inventan Pero vamos No tienen ningún tipo De sentido Las dos noticias La que me creo Y la que es verdad Ya os digo Que es la que Neymar Reclama 60 millones al Barça Esa es la verdadera Y esa es con lo que Hay que quedarse Pero Lo otro Que entra en campaña Electoral De verdad Otra vez Edumo Neymar Me aburre chicos En fin Dejadme todo En los comentarios Que os parece esto de Neymar Creéis que es la solución Al Barcelona Creéis que no es normal Querer ficharlo Cuando todavía está reclamando Al club 60 millones Como lo veis vosotros Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Apoyad este vídeo Con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo